¿Cómo le puedo hacer, pa' convencerte a solas quiero tenerte? ¿Qué tú eres si te digo, mi fantasía contigo? Susurrando el oído, te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos y las miradas no lo pueden negar Desde que te vi yo sabía que tú ibas a ser mea Y algo a mí me desea que tú eras la baby que tanto quería Porque rápido hubo química y te vi tan simpática Te miraba tan exótica, que rápido te jale pa' acá Y gozamos, bebimos, fumamos, bailamos todas las noches y en casa terminamos Todavía no sé cómo se llama y tampoco sé cómo terminamos en mi cama Pero tú vimos química, y te vi tan simpática Te miraba tan exótica, que rápido te jale pa' acá ¿Qué tú eres si te digo, mi fantasía contigo? Susurrando el oído, te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos y las miradas no lo pueden negar Todavía cosas que pasan por mi mente En mi habitación, mujer, yo andate Que llega el proceso de tu traje a subir Dame tus besos que son hechos para mí Yo calentándote, tú calentándome Tú dices que tú eres bravo, eso lo quiero ver Que llega el proceso de tu traje a subir Dame tus besos que son hechos para mí Sigue bailándome, sigue juzgándome Yo te voy a dar duro contra la pared ¿Cómo le puedo hacer pa' convencerte? A soles quiero tenerte, yeah ¿Qué tú harás si te digo mi fantasía contigo? Susurrando el oído te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos ¿Qué nosotras esperamos? Si los dos nos gustamos y la mirada no lo puede negar Oh, yeah Ra-rao Alejandro Ra-rao Farruko Pari-aya Evo Jedis Ulb y Rome Ulb y Rome Dímelo, Weldon From Miami Charo Duars Entertainment Carla Sensei Carbon Fiber Music Rrrr Rrrr Ey ¡Suscríbete al canal!